ok vídeo número 172 del curso de ya de flet corrijo bien entonces avancemos aquí al componente radio que es un componente de selección los botones tipo radio permiten seleccionar una opción única desde dos o más opciones supongamos que nos piden el nivel académico está el básico secundario nivel universitario máster etcétera entonces entre esas opciones seleccionaremos una sola digamos la nivel universitario sólo podemos elegir una vale aquí ya vienen unos ejemplos es un ejemplo básico de un radio group así se conoce ese control un radio group que agrupa varios componentes de tipo radio ok listo entonces podemos cerrar estas pestañas y control k control w creemos una carpeta que se llame radio ahí creamos un archivo y mi punto pegue importamos flet con el alias flt importamos todos los elementos desde el módulo flet este sería el título escribamos aquí radio cuando se haga clic sobre el botón entonces esto sería palio su color favorito es y el que esté seleccionado en el grupo de componentes radio vale entonces digamos aquí rat como es un grupo dejemos radio group rgp digamos colón vale por fuera entonces decimos el de el estado luego vendría un botón btn y la función que responde al clic es esta vale vale y vendría el radio group las ops bueno aquí esto vendría content sería un objeto column ahí creamos el radio valor rojo label rojo hacemos lo mismo para el verde y el azul cerramos paréntesis a continuación a la página agregamos un label text cuál es tu color favorito viene el grupo de radios el botón y el label para indicar cuál es la selección bien entonces ejecutemos este archivo radio demo demo esther vaya otra es el mismo problema siempre olvido esto tan tenemos 01 radio un grupo punto que que ahí sí bien podemos ejecutar y aquí está el resultado seleccionamos rojo summit y aparece en pantalla su color favorito de rojo bien seleccionamos verde su color favorito es verde es según la elección que realicemos muy práctico cierto muy fácil de utilizar además bien hay otro evento hay otro evento hay otro evento que es el on change cuando cambio una de las opciones entonces básicamente podríamos hacer lo siguiente un cómic primero que todo que diga aquí demo bueno aquí falta algo tal este no hicimos cómic del anterior de drop down dinámico control enter control p y estos dos los del radio group demo de radio group ok y aquí creamos otro archivo podemos 0 2 radio group change punto p voy a copiar esto y hacemos algunos cambios en este caso no necesitamos botón no necesitamos botón es decir nos deshacemos de esto y esta función la llamaremos rgp colores change entonces el evento el evento change será rgp colores change es decir si seleccionamos esta opción va a ocurrir este evento ese evento ocurre para el radio group entero pero va a validar cuál de los colores está seleccionado hay algo que cambia aquí y es lo siguiente la expresión que va aquí dentro de esta interpolación será event punto control punto value o sea este control podría ser este radio este otro o este tercero según donde se seleccione se seleccione listo entonces digamos acá demo 0 vaya listo ahí nuevamente presionamos enter marcamos rojo su color favorito es rojo verde su color favorito es verde y en el caso de azul ahí se muestra ahí se muestra el valor correspondiente de la selección muy práctico cierto queda de esa manera este control radio group tiene propiedades como value el radio group tiene eventos como change cada radio tiene autofocus fill color label también también eventos como un blur o un focus así es así es aprenderemos de slider en el siguiente video hagamos un commit que diga aquí evento de cambio sobre un radio group control enter control p ya continuaremos en el siguiente video ok ok